Rusia advierte a Israel sobre secuelas de ofensivas contra Siria. Rusia advierte al gobierno de Israel de las secuelas de los continuos ataques aéreos que lleva a cabo contra Siria violando el espacio nacional del país árabe. En una entrevista con el periódico local Comersant, el enviado especial del presidente ruso a Siria, Alexander Lavrentiev, ha indicado este miércoles que las ofensivas israelíes podrían llevar a acciones de represalia por parte de Damasco y crear una nueva ronda de tensiones. Estas redadas deben terminar. Tarde o temprano, la paciencia del gobierno sirio puede agotarse, lo que conducirá a un contraataque. Nadie quiere eso, y confirmamos que cualquier estallido de violencia en Siria es inaceptable, ha enfatizado. El funcionario ruso ha denunciado que los aviones de guerra israelíes han estado atacando partes de Siria durante mucho tiempo con falsos pretextos, y violando el espacio aéreo sirio. Las advertencias de Lavrentiev se producen dos días después de que las unidades de la defensa antiaérea del ejército sirio repelieran un ataque aéreo israelí en los suburbios de Damasco, la capital. En otro caso más reciente, ocurrido a principios de este mes, el ejército sirio neutralizó un ataque aéreo israelí en la ciudad de Al-Quneitra, cita en el suroeste del país levantino. Tras el ataque, el gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Assad, exhortó una vez más al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a tomar medidas firmes e inmediatas que eviten las agresiones de Israel contra el territorio sirio. Esto mientras los países garantes en las negociaciones de Astana, es decir Rusia, Turquía e Irán, han afirmado hoy miércoles en la declaración final de la última reunión de la fórmula su condena a las incursiones israelíes en Siria y han advertido que dichas agresiones pone el peligro la seguridad y la estabilidad de la región de Asia Occidental. A raíz de las sucesivas derrotas que han ido sufriendo en los últimos años los grupos extremistas en Siria, el gobierno israelí lleva a cabo frecuentes ataques contra el país árabe con la intención de frenar las victorias frente al flagelo del extremismo. No obstante, en la mayoría de los casos, las unidades de defensa antiaérea de Siria han frustrado dichas ofensivas. Putin advierte que Rusia no permitirá ataques a su soberanía. El presidente ruso ha alertado que Moscú no permitirá ataques a su soberanía e intentos de interferir en las próximas elecciones parlamentarias en septiembre. En una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja del Parlamento ruso, Duma, Vladimir Putin, tras aclarar de que no permitirá ataques a su soberanía ni tampoco al derecho de sus ciudadanos a decidir su futuro, ha enfatizado que los votantes determinarán los resultados de las elecciones. Asimismo, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para señalar que los gigantes tecnológicos como Facebook y Twitter son un serio desafío para el país. Según el líder ruso la consolidación patriótica es necesaria, más aún para los partidos rectores que tienen tradición, ideología y una influencia real en la sociedad. Además, Putin reiteró su llamado a cerrar filas ante la posible injerencia extranjera que puede desvirtuar los comicios. Irán y Rusia sacan pecho en el primer día de maniobra conjunta. Las armadas de Irán y Rusia muestran músculo a los enemigos en el primer día de sus maniobras conjuntas, disparando contra objetivos designados en el mar de Oman. El martes marcó el primer día de los simulacros denominados Cinturón de Seguridad Marítima, que se desarrollan sobre un espacio marítimo de 17.000 kilómetros cuadrados de las aguas del mar de Oman, en el norte del Océano Índico. Los ejercicios militares conjuntos han movilizado unidades navales de la Armada iraní y de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, junto a sus respectivos escuadrones de respaldo, así como las unidades de la flota rusa, integrada por el destructor Stoiki, el navío logístico Kola y un helicóptero. El portavoz de este ejercicio, el contralmirante Colambreza Ta'ani, destacó que la fragata iraní Jamarán sirvió como el buque de guerra insignia en el primer día del simulacro, mientras que otras embarcaciones iraníes, así como el barco de guerra ruso Stoiki dispararon hacia objetivos que flotaban en el mar. Posteriormente, las embarcaciones de ambos países practicaron alineamientos de posiciones listas para la batalla, considerando fuentes perceptibles de amenaza regional, indicó el vocero y agregó que, en ese proceso, las cañoneras iraníes mantenían el área de perforación bajo vigilancia constante. La India y China se unen a las maniobras. El mismo martes, la India presentó una solicitud para participar en el ejercicio naval, anunció Ta'ani e informó que las autoridades pertinentes saludaron la demanda, por lo que Nueva Delhi ha enviado su destructor Delta que realizará algunas de las operaciones navales planificadas en los simulacros. De hecho, tal y como indicó el mando castrense persa, la naturaleza interesante de los ejercicios alentó a Nueva Delhi a presentar la solicitud. A su vez, el comandante de la Fuerza Naval del Ejército de Irán, el contralmirante Oseín Hansadi, calificó de muy importante la presencia de la India, cuya fuerza naval es una de las más poderosas de la región. Adelantó que las fuerzas marítimas de China también participarán en el simulacro después de las celebraciones de su Año Nuevo Lunar. Publican una foto del cañón espacial secreto ruso, la única arma jamás disparada en el espacio. En las redes sociales apareció una foto del cañón espacial ruso que fue utilizado en el año 1975 y que se convirtió en la única arma jamás probada en el espacio, o al menos la única conocida. El periodista e ilustrador especializado en la exploración del espacio Anatol Isaac compartió en su cuenta de Twitter una foto del cañón espacial ruso. Y después de casi medio siglo de espera, por fin, una imagen clara del legendario cañón espacial Almaz, junto con mi recreación virtual de 2016, comentó. En 1974, la Unión Soviética lanzó una estación espacial identificada públicamente como Salyut-3. En realidad, fue un laboratorio militar dentro del proyecto Almaz pero disfrazado de serie civil de Salyut, dice una publicación de Russian Space Web. Al terminar la Guerra Fría, se reveló que la estación Salyut-3, también conocida como la OPS-2, llevaba un arma de autodefensa y varios tipos de cámaras a bordo. Fue equipada experimentalmente con un cañón automático de 23 mm desarrollado en la oficina de diseño Touch Mash, liderada por Nudelman, sobre la base del cañón de aviación NR-23, y destinado a disparar en el vacío. Durante varios años, el cañón NR-23 fue el arma principal de la aviación de bombardeo y de combate. Se utilizó para armar el Tu-4, el MiG-15 y el Tu-14, entre otros. El cañón espacial se probó el 25 de enero de 1975. Poco antes de que la estación OPS-2 abandonara la órbita, los controladores terrestres ordenaron que disparara el arma de autodefensa de a bordo. Los disparos se realizaron en dirección opuesta al vector de velocidad de la estación, con el fin de acortar la vida orbital de los proyectiles de los cañones. Se realizaron un total de tres ráfagas de fuego durante la misión OPS-2, recuerda el artículo del portal.